más allá de las 6, porque hay gente que tiene clase en la noche. Bueno, el video está procesando en estos momentos, estará disponible en 35 segundos, según esta cuenta aquí en YouTube. En 35 segundos estará disponible. Bueno, muchachos, vamos ahora a hablar del super, el super llamado. Entonces, de los super llamados, muchachos, en el caso del super, el super permite a una clase hija invocar métodos de el papá. Eso es lo que va a trabajar el super. Entonces, muchachos, miren acá. Entonces, miren acá. Entonces, cuando yo ejecuto un método, digamos, de esta manera, por ejemplo, let a igual, no tocar copiarlo, porque es que, ay, esta letra está muy grande. A ver, déjese querer. A ver, entonces, así. Entonces, let, le vamos a invocar. El objeto 1 es igual a new color point. Ah, necesito más espacio. No color point. Necesito más espacio, Carlos. Necesitas más espacio. ¿Cómo le hacemos? A ver, a ver. Entonces, vamos a darle un poquitico más. Entonces, let, ahora sí. O1 es igual a new color point. Entonces, color point, por el método inicializar, va a recibir tres cosas. Entonces, va a recibir, por ejemplo, init x, init y, y creo que el init color, vamos a ponerle verde. ¿Listo? Porque parece que son de esa manera. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Y esto es lo importante. Cuando usted tiene una clase hija, usted tiene que invocar el método inicializar de la clase padre. De lo contrario, los campos le van a quedar en cero. ¿Listo? El valor por defecto que se asume en este lenguaje que vamos a implementar es con, es con, es con los valores inicialmente en cero. ¿Listo? Eso ahorita vamos a ver implementación. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando hago esto, bueno, in no me interesa. Entonces, cuando hago esto, él automáticamente busca, ah, color point. Listo. Entonces, yo voy a hacer de esta clase. Y cuando hace esto, esto automáticamente va al método inicializar. Initialize. 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 Entonces, el método inicialize. Entonces, aquí va a meter el 1, aquí va a meter el 2 y aquí va a meter el verde. Entonces, le dice, vea, superinitializáis. Entonces, superinitializáis. Entonces, le dice, super significa que va a invocar a la clase padre. ¿Quién es el papá de color point? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá de color point? Point, correcto. Entonces, va, ah, invoco de mi papá el método inicializar. Entonces, de mi papá voy a hacer el método inicializar y le voy a enviar este 2 valores, 1 y 2. Y efectivamente, este x va a tomar 1 y este y va a tomar 2, ¿correcto? Y color, que es de la clase hija, entonces va a tomar el valor verde. Entonces, ¿qué pasa? Super sirve para invocar cosas de la clase padre. ¿Listo? Cosas de la clase padre. Entonces, vamos a observar brevemente un ejemplo de lo que se suele preguntar antes de entrar a la implementación de esto. Voy a mostrarles brevemente porque, lamentablemente, el tiempo no me da para hacerlo detalladamente. Porque debo explicarles la implementación de objetos porque eso es súper importante para el proyecto. Entonces, les voy a mostrar acá un ejemplo. Esto es clase 10. Entonces, ah, no, esto es de inferencia. Nosotros estamos en la clase 11. Acá, creo que acá tengo un código. Entonces, muchachos, miren esto. Tengo esta clase acá. Clase C1, sense object, file xy. El método de inicializar, miren lo que hace. Al final devuelve la suma entre x y y. Tenemos el método m1. Entonces, cuando hago el método o1, mi use c1. Estoy invocando esta clase. Hice un o1. Entonces, c1, ¿qué va a hacer? Me imputa el método de inicializar. Y lo que va a pasar con x y y es que van a tomar el valor x, 5 y 10, respectivamente. ¿Listo? Va a tomar el método 5 y y respectivamente. Y luego, o1 de m4. Entonces, entras de 4 y hace la multiplicación entre n y x. Entonces, la multiplicación entre n y x, 5 por 4, 20. Y la resta entre n y y. n es 4 y y es 10. Entonces, menos 6. Entonces, perdón, la suma entre n y x. La suma entre n y x da 14. Y 14 por, sería 4 menos 10. 14 por, menos 6. Esta va a volver 14 por, menos 6. Este es otro ejercicio. Creo que este. Esta es una clase C1. Y esta es una clase C2. Entonces, hay varias cosas que ustedes deben hacer cuando ustedes, yo igual les subo estos ejercicios. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a inicializar la clase hija, debo invocar un super de la clase padre para que se invoque esto. Este es un segundo ejemplo para que ustedes revisen. Entonces, ustedes lo pueden implementar en el interpretador. Y la idea es que evalúen ese. En caso de, cuando invoco ni use 1, yo 2, ni use 2. Entonces, voy a invocar o 1 de m1 de 6. Entonces, invoca este m1 de acá. Y en el caso de m2, de m1 de 7, va a invocar super de m1. Eso, ¿eso qué significa? Cuando es super, invoca el método de quién del papá. Y va a invocar esto. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben tener presente. Y acá tengo uno con self. Creo que tengo un ejemplo con self. Super, aquí está. Este m3. Entonces, este o3, estos son 3 objetos. O, c1, c2 y c3. Entonces, inicialmente voy a hacer o 1, o 2 y o 3. Entonces, o3 es el que me interesa. ¿Listo? O3 es el que me interesa. O3 es igual a ni un c3 de 5. Entonces, ¿qué hace ni un c3 de 5? Entonces, z toma el valor de val, que sería 5. Y t toma más val, 1. Sería 6. Y ahora, super inicializáis de 5, 6. ¿A quién invoca allí, muchachos? Si es tera de c2. ¿A quién va a invocar este super? En ese caso. ¿A quién va a invocar ese super, muchachos? Al constructor de c2. Correcto. Y le envía 5 y 6. Y miren, hace super inicializáis. ¿A quién invoca ese super? Miren que ellos se van llamando sucesivamente. ¿A quién invoca? Al constructor de c1. Correcto. Y entonces hace eso. Si no se invocan, muchachos, esos valores quedan conocidos. ¿Listo? Entonces, ahora, va a ser sen o3 de o1 y sen o3 de m2. Entonces, o3 de o1. Entonces, o3, m1. Busco aquí, m1. Z por t. Y sen o3 de m2. Y dice, sen self de m1 más super de m2. Entonces, este self, usted lo va a reemplazar por o3. Esto es como tener sen o3 de m1. Entonces, invocaría este método de m1 de acá. Y super de m2 invoca el m2 del papá, de la clase de papá de c3 que es c2. Invocaría este m2. Entonces, muchachos, allí les quedan estos ejercicios. Lo importante es que entiendan el funcionamiento del self. ¿Listo? Acá. Entonces, estos ejercicios les van a quedar allí. Ustedes los pueden escribir en el interpretador. Y el interpretador, pues, les va a arrojar la respuesta correcta. Aquí los pueden ustedes hacer. Para, pues, hacer mayor comodidad. Y, muchachos, acá. Ay, no se me pierda, pues. Y acá, ¿cómo se preguntan los parciales? En los parciales, usualmente, yo les voy a compartir los parciales. Eso se preguntó. Este semestre, creo que pregunté objetos. Creo que no alcancé. Porque me concentré fue en tipos. Sí, este me concentré fue en tipos. Nacimos, pero sí, porque este semestre el proyecto no. El semestre anterior, ¿eso fue un desastre? Es que esto hace, muchachos, ustedes han tocado unos semestres desastrosos. Me temo por la calidad de la educación que ustedes están recibiendo, muchachos. Me preocupa un poco cómo vayan a salir de acá. No, es que ustedes desde que empezaron ha sido un desastre. Porque empezaron en el 2018 con ese paro largo que pasó. Luego, 2019, ese semestre ahí que funcionó bien. Y luego, el siguiente semestre que hubo otro paro que se les sumió luego una pandemia. Entonces, me preocupa un poco la calidad de la educación que ustedes han recibido hasta hace una vida. Realmente me preocupa. Porque no sé cómo vayan a salir ustedes con tanto problema. Con las bases así como tan resquebrajadas. ¿Sí? Pues no, o sea, les digo mi sentir. Les digo mi sentir, muchachos. Pues, bueno, sigamos sin llorar por eso. Entonces, febrero, junio del 2018. Fue un semestre normalito. Entonces, parcial 2, opcional 2. No, al opcional de Ricolín. Femos el parcial 2. Entonces, el parcial 2, ¿yo qué suelo preguntar? Y yo le voy a subir eso. De la parte de objetos, básicamente se les coloca un código. Y indica en qué sentencia existe despacho de dinámico. ¿Dónde existe el despacho de dinámico de métodos, muchachos? ¿Dónde existe despacho de dinámico de métodos? Yo lo que les hablé. Los que alcanzaron a escuchar. ¿Dónde existe despacho de dinámico de métodos? ¿En qué par? ¿Dónde existe despacho de dinámico de métodos, muchachos? De todas las cosas que les he dicho. A ver, ¿dónde ven despacho de dinámico de métodos aquí? Muchachos, donde ustedes vean self, hay despacho de dinámico de métodos. Porque depende de la instancia de objeto que ustedes están usando. Entonces, por ejemplo, y se les pide la representación. Ahorita vemos la representación simple de, o sea, un ambiente, es un ambiente de la representación simple y la representación plana. Lastimosamente ustedes no alcanzan a ver objetos planos. Así que es lo que seguiría. La representación simple es la que utiliza C++ y la representación plana es la que utiliza Java para los objetos. Entonces, pues, los planos no alcanzan a verlo. Entonces, ese estilo es el parcial. Una, y pues, ustedes tienen que dibujar los ambientes. Listo, muchachos. Preguntas hasta aquí de esto. Bueno, ya les queda a ustedes más que todo practicar. Y yo les subo esos ejercicios, los parciales, y pues, mi correo queda abierto a dudas. Sí, o sea, más cuadros. Sí, son cuadros de cuadros de cuadros. Ustedes ya son buenos en eso. Preguntas allí, muchachones. Sentimientos. Si es que queda algo. Sentimientos, muchachones. Ya se va a acabar la clase, profe, que yo les estoy diciendo que se está despidiendo. No, hasta FLPL queda una hora de asistencia todavía. Más preguntas, muchachos. No, FLPL queda una hora de asistencia todavía.